Maní pa' que hago, lo tengo arrinconado Sento una guerra y está noqueado Lo más que tire, estoy coronado Los cuatro cientos geranos pa' lo brindado A los malandros de la fin Tengo seis balas en el tambor Lo blanco y negro como cera Con botella en casa De 500 pa' 300 pero 300 mil Cuidado con un mal movimiento va a perder